¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Abel una vez más con otro video para ustedes. En esta ocasión les quiero demostrar un nuevo plugin que acabo de adquirir y es el Revival de Slate Digital. Es un plugin nuevo que acaba de salir hace dos días. La razón por la que lo hago es porque el plugin en sí es totalmente gratis. Sí tienes que tener un iLock 2 para que puedas activar y usar el plugin, pero en sí el plugin es gratis. Esto que vemos aquí que es el Revival. Esto lo que es, es un Enhancer y Maximizer. Se me fue la palabra en español. Pero lo que hace es darle más presencia a tus instrumentos. Aparte de que es gratis, lo que me gusta mucho es porque es muy sencillo. Solamente tiene dos controles. Shimmer, que le agrega más brillo o presencia a tus instrumentos. Y Thickness le agrega más cuerpo o gordura a tus instrumentos. Y es un procesador que puedes utilizar en instrumentos individuales. No importa cual sea. Ya sea baterías, bajos, guitarras, sintetizadores, pianos, voces. Puedes agrupar tus instrumentos y poner el procesador en un bass. O lo puedes poner en un master bass. Y para dejar de hablar mucho, vamos a escuchar este procesador en tres ejemplos. El primero va a ser a través de un bajo, luego una batería virtual y luego un sintetizador. Y así es como se escucha el bajo que fue grabado con un D.I.Bag sin ningún otro procesador. Ahora lo vamos a escuchar con el plugin y muy lentamente voy a ir moviéndole los botones. Y así es como se escucha el bajo. Y así es como se escucha el bajo. Apagado. Prendido. Si no puedes escuchar mucha diferencia, te sugiero que lo escuches a través de unos buenos monitores o unos buenos audífonos. Ahora lo vamos a escuchar en una batería. Esto es lo que suena la batería sin el procesador. Ahora lentamente voy a prenderlo y moverle algunos controles. Voy a apagarlo y prenderlo para que ustedes noten la diferencia. Esto es lo que suena sin el procesador y esto es con el procesador. Creo que en la batería es donde más podemos ver la diferencia. Pero otra cosa que les quería recordar es que tengan cuidado porque el procesador si agrega un poquito de ganancia. Una de las cosas que sí creo que sí faltaría en este procesador es un botón de salida, output, para poder controlar la ganancia que le agrega al subir cada control. Y ahora vamos a escucharlo en un sintetizador. Vamos a escuchar el sintetizador con el procesador apagado y después lo voy a prender otra vez. ¡Gracias! Y bueno amigos, eso es todo. Solo les quería comunicar de este plugin que me encantó. Es gratis. Si tienes un iLag 2, entonces en la descripción voy a poner el link para que ustedes vayan y vean si les conviene. Como les digo, es gratis. Así que, de nada. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Adiós.